La oratoria es la ciencia-arte vinculada estrechamente con la retórica aristotélica y con la elocuencia de Cicerón. Su práctica cumple con el concepto de Buffon cuando estableció el estilo es el hombre. Quiere decir que cada ser humano tiene su estilo y será tan prototípico como sus huellas digitales, estando en concordancia con el timbre y la inflexión de la voz. Con la pronunciación, con el dominio del lenguaje y la psicología práctica para tomar lo mejor y más oportuno de las circunstancias y del momento. Pero como ciencia, tiene toda una metodología que nos enseña lo indispensable del lenguaje visual y por sobre todo el corporal, que dará énfasis y contundencia hasta completar de manera precisa y clara lo que nuestra mente, alma y corazón desea sembrar en la masa, en el público o en nuestro interlocutor. Es importante expresar que el orador no nace como el líder, el poeta, el artista. El orador se hace y para ello necesita complementarse con otras ciencias y le es indispensable tanto la práctica como la incorporación del pensamiento de los sabios y los seres lumíricos que nos antecedieron. En consecuencia, el orador requiere del hábito de la lectura, de la exactitud de la historia, de la profundidad y amplitud de la filosofía, de la belleza, de la poesía, todo ello sumado al cultivo de la memoria originaria a un orador que al expresarse provocará la admiración, el asombro o la fuerza para proceder a la acción. Además, así como el vuelo precede al ala en la acción de volar, podrá inspirar y lograr la apertura de grandes mentes que al recibir el misterio de la palabra expresada con elocuencia no pueden permanecer inertes y dar rienda suelta a la emoción, al sentimiento. Se ven obligados a interrumpir con el ruido del aplauso al orador para manifestarle gratitud y el deseo de seguir escuchándole. Un párrafo de la introducción del manual de oratoria de Bernardo Jurado Toro a la venta en Amazon.